Lloras, viejas, de hecho que nadie gana Llegas, brichas, cambias de estrategia Cada vez que ves que no consigues avanzar Todos te dicen que ellos te libren de la guerra que ahora estás Reina de corazones, distante y lejan, reina de corazones Aprenderte, sin miedo a romarte Reina de corazones, el sueño de todos propiedad de la de Reina de corazones, no seas el suyo, no, ya te querías jamás Reina de corazones, distante y lejan, reina de corazones